Desde el principio de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que son pocos los medios a los que les cree. El mandatario deposita su confianza principalmente en Breitbart News y Fox News. El 3 de abril, esta televisora dio así el primer reporte sobre el llamado Viacruz Ismigrante. Este grupo que se dirige a la frontera, no sabemos cuándo llegarán, pero en lo que respecta a legalidad, sobre cómo serán manejados, algunos buscan asilo, algunos dicen que saltarán sobre la frontera. Ahora cómo reaccionará la patrulla fronteriza a este grupo de 1.200 personas que se acercarán a la frontera. Horas después, el presidente Trump tuiteó esta advertencia. La gran caravana de personas de Honduras, ahora atravesando México y dirigiéndose a nuestra frontera de leyes débiles, mejor que la detengan antes de que llegue aquí. La gran caravana de personas de Honduras, ahora vienen a la frontera de México y llegan a nuestra frontera de la frontera, mejor que la detengan antes de que llegue aquí. La gran caravana de Honduras es simplemente asistir a una noche a Honduras y las países que permiten esto. La compañía knife media, dedicada al análisis de noticias publicadas en medios estadounidenses con base en mediciones de estándares periodísticos, determinó que cuatro medios distorsionaron la información a favor o en contra de la caravana migrante. Los portales BuzzFeed y Mother Jones obtuvieron un 58 y 27% de confiabilidad positiva en el análisis. Quienes publicaron en contra de la caravana fueron Fox News y Breitbart, con 42 y 43% respectivamente. Mother Jones obtuvo el porcentaje más bajo de integridad periodística, seguido de Fox News, Breitbart y BuzzFeed, todos por debajo del 60%. Trump también supo de la presunta disolución de la caravana por los noticiarios de Fox News, cadena que, desde su primer reporte, publicó más de 20 notas sobre el tema. Me acabo de enterar de que la caravana que viene de Honduras se desarticuló y fue México el que lo hizo, y lo hicieron porque, francamente, les dije, en serio, lo tienen que hacer, aseguró Trump. Con información de M.LH ¡Gracias por ver el video!